Chicos, tendremos nuevo vlog y si saldrá lo que fue el viaje de Miley Apo hacia París. Esta vez vendrá en un lindo vlog hecho por Standard Pop, quienes viajaron con este dúo y nos mostrarán todo lo que se hizo en su viaje. El vlog fue anunciado por el propio programa y donde los chicos lucen muy contentos. A todo esto, Miley Apo no han dejado de sorprender a donde quiera que van. Ambos actores han tenido una serie de promociones como parte del tour de medios para Manzwan. Y donde incluso tuvieron una entrevista con el medio Flex. Y donde han compartido en varias ocasiones con todos los fans. Y es que que lindo son Miley Apo, ¿verdad? ¿Quién no adora a esta linda dupla que no deja de conquistar a donde quiera que van? Y pues sin duda, hoy no fue la excepción. ¿Quién no ama a estos dos artistas? Les deseamos lo mejor a ambos actores en sus nuevos proyectos. Que seguramente estarán cargados de muchísimas sorpresas como Manzwan. Y es oficial, es oficial chicos, han llegado. Finalmente han llegado y más juntos que nunca. Es así como encontramos a Sino New, quienes el día de ayer viajaron rumbo a Europa. Ya que tienen programados varios eventos, tanto en Francia como en Italia. Los dos actores lucían muy contentos a su llegada. Y donde ya hasta los vimos paseando juntos por las calles en Italia. Ambos actores estarán en el famoso festival de cine. Llevado a cabo en esta ciudad. Y donde chicos, desde ya, los vimos más juntos que nunca desde que llegaron. Ambos chicos disfrutan este tiempo en Europa. Y pues que bonitos, ¿verdad? Les deseamos lo mejor a ambos actores. Y pues que disfruten su estancia en un lugar tan hermoso como es Venecia y París. Cuénteme, ¿quién más extrañaba el cine? ¿Quién más está contentos por todo lo que se viene de la mano de estos talentosos artistas? Y es que lo confesó. Lo confesó en vivo. Dijo que se lo prohibió. ¿Qué? A ponerse bien esa peluca. Pues vamos con Earth Mix. Quienes conquistaron el día de hoy en un evento cargado de sorpresas. Y donde tuvieron muchísimo para decir desde que llegaron. En medio del evento Mix contó la historia de cuando compró un vaso para beber y se fue a la casa de Earth. A lo que Earth lo reprendió ya que no usó un portavasos. El artista contó que entonces Earth le prohibió comprar cualquier tipo de bebida y llevarla a la casa. Y pues sí chicos, a todo esto. En medio del evento Mix dejó caer un frasco de vidrio frente a todos los presentes. Y después chicos le pidió perdón en vivo a Earth. Pues no fue su culpa. Sin embargo hicieron uso de los electrodomésticos que se estaban promocionando. Y pues nos demostraron que todo quedó realmente muy limpio. Qué lindo es verdad. No cabe duda que Earth Mix no dejan de conquistar a donde quiera que van. Y pues sin duda este día no fue la excepción. Mejor disfrutemos un poco de lo que se vivió en vivo. Y agárrate que han vuelto. Y esta vez ha vuelto con todo. Vamos con Bride y Wynn. Y esta vez con Bride quien sorprendió en un evento en vivo para la marca Wash. Donde estuvo de invitado y donde los momentos lindos y tiernos. Por parte de este talentoso artista no se hicieron esperar pero desde que llegó. En medio del evento Bride dio una rueda de prensa bastante extendida. Donde tuvo muchísimo para decir frente a todos los medios de comunicación. El actor lució muy tranquilo y feliz en este evento. Y donde hasta conversó e interactuó con sus fans. Y pues qué lindo estaba verdad. ¿Quién no ama a Bride? Qué lindo estaba. Cuénteme en quién más sigue a esta linda dupla. Qué bueno verlos verdad. Realizar distintos proyectos. Les deseamos lo mejor a cada uno de ellos. Y cuénteme en quién más los sigue. Y es que ayuda chicos. Que lo hizo frente a todos. Lo abrazó. Qué pues más lindos y tiernos que nunca. Es así como encontramos a Buzz y Noeul. Esta vez en un evento especial con todos los artistas de MyMineWay. Donde estuvieron compartiendo con todos sus fans. Y donde los momentos tiernos y dulces. Por parte de esta parejita no se hicieron esperar pero desde que llegaron. Ambos chicos no dejan de conquistar a donde quiera que van. Y pues recordemos que no hace mucho los dos tuvieron distintos eventos. Donde incluso Buzz se refirió a la posibilidad de que se venga una nueva serie. Aún no sabemos de qué se trataría chicos. Pero nos tienen con muchísima expectativa. Este día estuvo cargadísimo de muchas sorpresas por parte de ambos actores. Y es que miren nomás cómo los encontramos. Qué lindos son los dos verdad. Y agárrate que llenos de emociones. Es así como vivieron su último día de conciertos. Los artistas Gemini4 quienes se presentaron el día de ayer. En su día 2 en el Impact Arena. Uno de los lugares más grandes en Tailandia. Y donde los momentos lindos y tiernos por parte de esta dupla. No se hicieron esperar pero desde que llegaron. Ambos actores no dejan de conquistar a donde quiera que van. Y pues sin duda el día de ayer y anteayer no fue la excepción. Ambos actores lo dieron todo. En presentaciones únicas y donde dedicaron toda la emoción hacia sus fans. Y es que juntos de nuevo. Que lo estaba abrazando. Que a Fierce regresan y regresan más juntos que nunca. Esta vez para un evento de Dice Team Kleinig. Marca de la cual estuvieron de invitados. Y donde los momentos divertidos y cariñosos por parte de esta dupla. No se hicieron esperar desde que llegaron. Ambos chicos no dejan de sorprender a donde quiera que van. Y pues sin duda quien no ama la serie que se encuentra en emisión de estos dos chicos. Que es Be My Superstar. Si no la están viendo pues vayan corriendo a verla. Y hoy sin duda estos dos chicos no dejan de sorprender. Miren nomás como los encontramos. Que lindos son ya Fierce verdad. Quien no adora a estos dos muchachos que llevan años trabajando juntos. ¡Viva los novios! ¡Viva! 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 ¡Viva!